Ahora sí, Germán Chanampa, contacto con el Estadio Monumental, que el hincha de Colo-Colo no quiere esperar más para escuchar al técnico Héctor Tapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Costa? Tenor, es gusto de saludarlos, como le gusta a usted, Carlos Cortita y al pie. Para los oyentes de ADN, 40 minutos de conferencia de prensa de un Héctor Tapia que no dialogaba con la prensa hace 24 días. Fue el 30 de noviembre después del triunfo ante Cobrelua. Ahora, temas, el excesivo castigo que recibió Julio Barroso. A propósito de Barroso Central, en esta edición de ADN Radio Chile, usted se va a enterar quién es el nuevo jugador de cual está atrás los pasos Colo-Colo para incorporarlo en la defensa en la zona central. Mundialista, seleccionado de su país, ya vamos a entrar al área. El 5 de noviembre, Barroso declara que los campeonatos se ganan, no se compran. Bueno, y después de estos 24 días sin hablar Héctor Tapia, de inmediato al área, si compartía o no, qué había sucedido en el interior del vestuario, este silencio que él indicó que no había sido en contra de la prensa. ¿Usted ha visto alguna vez en su carrera futbolística que algún directivo compra algún campeonato? Esto es para tratar de explicar lo que pasaba en la interna en aquellos momentos. Héctor Tapia, por ADN. No lo sé, no tengo... Creo que lo que me importa son mis equipos y mis jugadores. Y lo más importante para mí es tratar de ganar con buenas armas. Con buenas armas, ganar dentro de la cancha los 90 minutos, 95, lo que tú juegues. Eso es lo que más me importa. El resto creo que, aquí además para el análisis de ustedes mismos, ustedes pueden opinar cómo se ejecutan los campeonatos, cómo se van dando. Es un juego que te deja de pronto espacio para la equivocación. Una pudo haber sido penal, en otra ocasión no pudo ser penal. Hiciste un gol que estuvo offside por un metro. Entonces, cuando se presta a ese espacio donde de pronto te puedes equivocar y el resultado te puede favorecer, lo que me refiero yo es que yo preparo a mi equipo y preparo a mis jugadores para tratar de ganar con las mejores armas dentro del partido. Nada más, el resto creo que, y como me ha tocado en otras ocasiones, ustedes lo pueden analizar mucho mejor que yo. Enganchó y salió jugando. Nos dejó a nosotros la opinión de aquello que había comentado en su momento Julio Barroso. Propósito de Julio Barroso, hoy tuve la oportunidad de dialogar con el almirante. Me dijo, estoy preparando una conferencia de prensa, será en los próximos días, no sé si será el viernes, la próxima semana. Y de ahí, diálogo directo con los tenores y un mano a mano para saber lo que pasó en aquel momento y lo que ha sucedido hasta ahora. Y estas seis fechas de sanción que le privarán a Barroso de no estar en el inicio del torneo que arranca el primer fin de semana de enero. La edad, los jugadores que incorpora para esta versión 2015 Héctor Tapia. La crítica que tiene un alto promedio de edad su plantel. Y los jugadores que hay poco recambio, que poco mirar también a las divisiones menores, Tapia, por ADN. O sea, si yo tengo la posibilidad, me presentan la posibilidad de poder contar con Humberto Suazo, Luis Pedro Figueroa, yo creo que cualquier técnico de Chile le gustaría poder contar con ese tipo de jugadores. La edad para mí, yo no elaboro mis planteles en base a la edad. No digo, aquí no llegan jugadores por arriba de 25 años, ni no van a jugar jugadores que no tengan 25 por arriba. Pero la edad no quiere decir nada. La edad para nosotros, de pronto te pueden criticar porque tú te harás un jugador de 30 o 34 años. Pero resulta que, y me voy al caso específico, cuando se vino Esteban Paredes, quizás te podían hacer la misma crítica. Y en el momento que Esteban Paredes llegó, se puso la camiseta 30, obtuvimos la estrella 30. Y de los dos campeonatos que ha jugado ha salido goleador. Si traigo, si voy a traer un jugador de la edad de Esteban y va a tener ese tipo de rendimiento, ojalá que todos los que lleguen a Colo Colo tengan ese rendimiento. El Pájaro Valdés ha salido el mejor jugador del campeonato elegido por ustedes mismos. Justo Villar, el mejor arquero, también era elegido por ustedes. Creo que lo importante es que más que el tema de la edad sean tipos de jerarquía y tipos con un cierto nivel para que nuestro campeonato se jerarquice, que nuestro campeonato siga trayendo más gente a la cancha. Dijo que el grupo de la Copa Libertadores es dificilísimo. Va a tener que enfrentar a su ex rival, él jugó por el Cruzeiro. Es Atlético Mineiro de Brasil. Viajar a México y después, ahora confirmado a Colombia. Ayer ya hubo tratativas para poder ver el feature de Colo Colo, sobre todo el segundo semestre, enviados desde la directiva, desde la administración, desde la gerencia deportiva de Colo Colo, para ver cómo pueden compatibilizar aquellos partidos donde tenga que viajar. A México, a Colombia y a Brasil. Tenores, oyentes de ADN, Chupete o Visogol, Paredes o Suazo. ¿Quién es el 9 de Colo Colo titularísimo, Héctor? Pueden ser los dos. O sea, resulta que de pronto por el sistema que nosotros más hemos ocupado, tendría que jugar uno de los dos en el medio, pero puede jugar uno más enganchado. Armar un sistema donde de pronto en vez de tres sean cuatro los que jueguen arriba. Ahí lo vamos a ver en base a cómo se vaya dando los entrenamientos, los partidos amistosos que tengamos. Pero hoy día lo importante es que hay un abanico de tremenda calidad para poder elegir. Pero fácilmente podemos ocupar esa línea de tres delanteros a jugar con dos delanteros y dos volantes o dos punteros que lleguen por fuera. Tenemos los hombres para poder jugar en cuanto a eso. O sea, dos puntas y chupete y paredes como alternándose, uno siendo un 9, pasando a 10, ¿eso? Bueno, dentro de lo que es nuestra, también nuestro sistema, nuestro juego, nominalmente son tres delanteros, pero nuestros punteros ayudan mucho a los laterales en cuanto a las funciones defensivas y nuestros laterales también ayudan mucho en cuanto a los ofensivos con los doblajes que se ocupan, tanto en ofensiva como defensivo. Vamos a ver cómo se ve mejor. Ya, propongo que los tenores hagan una rondita rápida y desmenucen cada una de las declaraciones de tape que más le haya parecido interesante. Sí, con respecto a lo de la edad, excluye evidentemente a Maldonado, pero los problemas, aparte de la edad, es que a él se le ofrecieron otros jugadores y porque no le trajeron a Fedora Orellana, que es un jugador joven, no los quiso. Hay una, el problema con Tapia es el insimismamiento con ciertos nombres y si no le dan esos nombres, para él no hay alternativas. Eso es una cosa. Con respecto a lo de Barroso, él no nos puede pasar la pelota a nosotros de que nosotros demos las pruebas de lo que dijo Barroso. Los tienen que dar ellos mismos. Si Barroso dice algo y Colo Colo, el plantel, el técnico lo apoya, ellos son los que tienen que dar las pruebas. No nosotros. Nosotros no estamos obligados a tomar una frase, una acusación y tener que probarla porque nosotros no la sostenemos. Independiente que yo siga pensando que lo de Barroso es parte del folclore y me parece que se armó una salagarda excesiva. Pero no tengo por qué estar yo buscando cuáles son las razones que llevan a Barroso a decir esto. Él, como mayor de edad, como adulto y el resto del plantel y el técnico son los que tienen que fundamentar. ¿O me equivoco? Yo tres cosas. Una, yo le doy la venia a Suazo y a Figueroa. Me parecen dos muy buenos refuerzos. Segundo, respecto al tema de Barroso, que se acuerde también Tapia que a Colo Colo lo favorecieron en El Salvador en el partido con Cobresal. Cuando jugaron pésimo, también el árbitro le favoreció. O sea, esto es para todos lados. No solamente favorecer a la U, favorecer a Wander y perjudicar a Colo Colo, no. Sino que revisen los tres. Los tres equipos, la gran cantidad de momentos de partidos donde los favorecieron y también los perjudicaron. Y Suazo con Paredes perfectamente pueden jugar juntos. Es que para mí es eso. Porque Delgado no dio el tono. Delgado se fue apagando y Flores hizo un solo gol en toda la temporada. De hecho, no empezó como titular. Me parece que son los dos puntas. Claro, con Suazo retrasándose un poco. Puede jugar con Suazo enganchado, con Paredes de punta o al revés. O puede jugar con Bossellul por un costado, con Figueroa por el otro, con Suazo y con Paredes arriba. O sea, tiene muchísimo material. Yo estoy metido con el central que viene. Ya se lo vamos a preguntar a Chanampa. Resumen bien, Guarelo y Sepúlveda, Moat, ¿quieres agregar algo más con respecto a lo que escuchaste de Tapia? No, no, han desmenuzado completamente. Ya, fantástico. Entonces vamos de inmediato con Chanampa porque nos habla de un central, de un jugador seleccionado de su país, uno que podría llegar a Colo-Colo. Claro, es un nombre que hoy toma mayor fuerza en el cuadro popular, tomando en cuenta que no ha podido lograr desvincularse del Toluca en México hasta este instante, Pablo Da Silva. Ya vamos a dar a conocer el nombre, vamos a dar a conocer también quién estuvo ayer por la tarde en el Monumental y quién podría ser una novedad el próximo lunes cuando presente la camiseta de Colo-Colo. Antes, esto es como la historia, dos grillitos llegan, tres se van. Cuidado con el tema de Emiliano Vecchio. Hoy tuve la oportunidad, al paso, subiendo al bus, de tener este audio cuando él subía y después bajó al bus para saber sobre el futuro del ex gordo. ¿Te quedaste en Colo-Colo, Emiliano? Estamos viendo, estamos viendo eso. ¿La oferta de México se mantiene? Estamos viendo ahí. Emiliano, ¿qué es lo de México? ¿Cuánto es eso? ¿Eh? ¿Qué está lo de México? En veremos. ¿Te queda? ¿Se define cuándo? Esto diría. Vamos a ver. Ahí están las declaraciones en exclusiva para ADN Radio Chile, dejando la duda si continúa o no en Colo-Colo Emiliano Vecchio. ¿Qué opinó Héctor Tapia? Sobre todo, más allá del tema de Vecchio, también se nombró el tema de Pajarito Valdés, de otros que puedan partir, Garcés. ¿Hay algún jugador intransferible hoy en el popular? En este momento cualquier jugador que se vaya a Colo-Colo es sin duda una baja importante. Pero también yo no me puedo cerrar a nada y un poco ser absoluto y definitivo en decir no, no se van a ir si es que tienen una buena posibilidad. Lo que sí, el momento del año, el momento de incorporación es ilimitado y eso te deja un poco con las manos atadas. Solamente podemos contratar, para lo que es el campeonato nacional, habilitar a tres de nuestras contrataciones. Igualmente Colo-Colo está haciendo una inversión, en vez de tres está tratando de traer cuatro jugadores y eso igualmente es importante, pero cualquier otro jugador que se vaya, dejaríamos de contar, te jugaría en contra por el tema de las habilitaciones permitidas para lo que es el campeonato nacional. Bueno, tienen que ver entonces el tema ahora con Vecchio en los próximos días. El elegante le dicen, juega en el Flamengo de Brasil, fue mundialista y tiene 26 años. Jugó todas las clasificatorias con Ecuador, Frickson Rafael Erazo Vivero, un metro noventa es de Esmeralda, la ciudad donde nacen todos los talentosos. Colo-Colo va por él, no por Diego Polenta, se enfría lo de Da Silva, se mantiene lo de Martín Rodríguez, pero no saben si llega ahora o llega después, lo compran o lo mantienen a préstama palestino. Don Héctor, ¿le tengo un poema? Sí, dígame. Fabián Orellana estuvo ayer acá en el Estadio Monumental Tenores. Baratito. Oye, Erazo, titularísimo en el Mundial, medio pescado, un obelisco, un metro noventa, de una contextura física poco habitual en el fútbol chileno. Ese sí que refuerzo para la libertad ahora. Es jugador de flamenco, pero caro, 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 caro. Pero no es un jugador barato, van a tener que hacer sudar el chanchito de Greta para traerlo. No es un jugador para nada barato. Jugador Aso, pero a ojo cerrado, para el nivel de acá. Ahora, nunca le ha ido muy bien a los ecuatorianos en el fútbol chileno, pero, pero este, pero Erazo, o sea, titular mundialista de una selección potente como Ecuador, es un tremendo refuerzo. Veintiséis años, pero caro. El elegante. Elegido el mejor central en Ecuador en el dos mil doce. Sí, deja marcarte la noticia, la actualidad, que también es fundamental. En Brasil, la página Globo Sport hizo un resumen de los quince peores refuerzos. Y Erazo está dentro de eso, porque en Flamengo no funcionó. Porque en Flamengo seguramente como lo hacían jugar. Entonces, esa es la actualidad. Yo me quedo con lo que decía Juan Cristóbal, o sea, el vaso lleno, lo vimos en el Mundial, en Ecuador es fundamental, es un central alto y rápido. Y Paulo Basilo, un tipo que contra Francia sacó el 0-0. Sí, no, muy buen jugador. Yo solamente quería marcar, no es por tirarle pelo a la sopa, sino que decir la realidad, que está dentro de los hoy peores quince fichajes en el fútbol brasileño. Por algo de estar barato, pero ojo, es una buena oportunidad.